Bueno, Lucho Martínez terminó la clasificación bien temprano, sabías que tenías pocos minutos y por los 10 minutos que no te prefirías salía pista, bandera roja, pocas vueltas pero se calificó a mitad del pelotón que le importa Sí, si bien debido a la posición de pista y que un par de pilotos llegaron a alguna de las pistas y que habían dos banderas rojas nosotros pudimos hacer solo dos vueltas realmente de tiempo pudimos poner un tiempo razonable para meternos a mitad del pelotón pero nos quedamos muy contentos que sabemos que tenemos más para dar y que en la final nos vamos a poder avanzar mucho y que vamos a tener todavía muchísimo potencial para seguir desarrollando los fines de semana ¿Cómo está la pista después de la lluvia de ayer por la tarde? Hubieron un par de lugares de la pista que no se llegaron a secar, quedaron un par de charlos de agua que dependiendo la vuelta y la velocidad a la que venías, terminabas agarrando el agua y un poco de trompa del auto todo manejable, pero no quedó al 100% lo que era el grip de pista ¿El objetivo top 10 en la carrera del día de hoy? Vamos a hacer lo posible para meternos a los primeros y dentro de los hilos más adelante ocupamos ya Lucho, buena carrera. Muchas gracias. 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 Gracias.